Copa de la Liga 2023 Fecha 6 Partido Independiente vs. Instituto de Córdoba A los 45 minutos más 3 del segundo tiempo un jugador de rojo cae en el área penal adversaria luego de una disputa por el balón El delantero toca el balón y posteriormente tras sentir un mínimo contacto que no configura una falta sancionable con tiro penal se deja caer de forma exagerada El árbitro con cercanía ve la acción haciendo una correcta interpretación de la misma y permite que el juego continúe El equipo VAR en su chequeo con distintos ángulos y velocidades y en uso de las consideraciones interpreta al igual que el árbitro que no existe falta sancionable y confirma la decisión de no penal Acto seguido, audios y videos VAR Dale, nada, nada Por si juego normal Dejame ver ese contacto Dejame ver ese contacto si juega balón Juega delantero Para mí termina golpeando A ver esa Juega balón Quiero ver si hay un contacto ahí del número 6 Esa, a ver Ojo Daro Sí, fuimos con Arco Fuimos con Ságez Fuimos con Ságez El pilo de Giga Elfa, confirmame Ok, espera un segundito Dejame ver ese a un segundo más Atrás del arco Si se deja caer Ahí No, baja Si es Arco, Marcorco Deja bajar No hay un contacto pleno Baja la pierna Ya está chequeado Daro ¿Cómo juega balón? Baja la pierna El 6 se deja caer ¿Cómo juega balón?